¡Suscríbete al canal! ¿Sabe usted cuál es la respuesta? Si no la sabe, a continuación se lo vamos a decir. Efectivamente, es Chewbacca, señoras y señores, ese compañero fiel de Han Solo, que ha sido también muy querido a través de todas estas generaciones. Era la trivia del día de hoy, aquí en Viva la Mañana, espere mañana otra trivia nueva que estaremos compartiendo con ustedes y juntos vamos a estar aprendiendo y conociendo absolutamente de todo. Volvemos del otro lado del set, ¿dónde está Lorraine con un invitado especial que nos tiene información importante? ¡Vámonos! Así es, Bayron, continuamos con muchísimo más en Viva la Mañana. Por supuesto, este segmento que se llama Ángeles GT, tratando de darle a conocer a usted todas esas causas que usted pueda ayudar en nuestra sociedad y por supuesto formar parte del desarrollo de nuestro país. Y efectivamente el día de hoy me encuentro en una entrevista especial con Aldo Dávila, quien es parte de esta fundación, esta asociación que se llama Gente Positiva, que se encarga primero de velar por los derechos de las personas que tienen VIH, SIDA y por supuesto también educar a toda la sociedad con respecto a esta enfermedad, a este padecimiento. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, realmente eso es precisamente a lo que se dedica la asociación. Trabajamos por educación primaria y secundaria para prevenir el VIH con toda la población y derechos humanos. Trabajamos básicamente en la violación de las personas que violentan los derechos humanos de las personas con VIH por desconocimiento o porque no tienen la educación necesaria para saber cómo tratar a las personas con VIH y en eso trabajamos nosotros. Desde hace 16 años están ustedes en esta labor de hacer conciencia con respecto al VIH. ¿Cómo ha sido para ustedes como asociación? Ha sido un trabajo duro, se han topado con muchísimos obstáculos. Nosotros vivimos aún en una sociedad muy machista y muy sexista. Así es. Tú decís que tenés cáncer y la gente te abraza. Tú decís que tenés VIH y la gente pone una barrera, ¿verdad? Por el desconocimiento. Definitivamente ha costado mucho trabajo porque en Guatemala no se habla de sexo y el 97% de los casos de personas que viven con VIH fue adquirido vía sexual. Entonces estamos en un país heteropatriarcal, machista, en el que no se habla de sexo es tabú y hablar de VIH es más tabú todavía. Entonces nos hemos topado con esas barreras complejas, pero que tenemos que ir votando basados en la educación y en el conocimiento de las personas. Mientras más con más gente hablemos del tema, es mucho mejor. Y hablando con respecto a esta educación que ustedes quieren tratar de fomentar, efectivamente se lanza una campaña que se llama Hashtag Yo No Sabía para informar a todas aquellas personas. Yo tuve la oportunidad de participar en esta campaña con muchísimo gusto, formar parte de esta conciencia que se quiere hacer en la sociedad. Y vamos a ver entonces un video con respecto a esta campaña. Muchas personas también formaron parte de esta información que se quiere transmitir. Vamos a ver entonces en este momento la campaña Yo No Sabía. Yo no sabía que el VIH no se transmite por abrazar o besar a una persona con VIH. Tampoco se transmite por la saliva, el sudor o las lágrimas. Y mucho menos por compartir platos o alimentos. Y cosas más personales como ropa, sabanas y toallas. Infórmate más acerca del VIH ingresando a la página web www.gentepositiva.org.gt. Ahora ya sabes. Bueno y tenemos entonces esta campaña Yo No Sabía en qué consiste. Son cápsulas informativas como la que acabamos de ver en la que tu amablemente participaste, donde hablamos de educación, de VIH, hablamos de derechos humanos de personas con VIH, de cómo no discriminar, de cómo erradicar el estigma y la discriminación. ¿Qué tipo de personas forman parte de esta campaña? Tenemos personalidades como tú, obviamente. Tenemos a Harold Guitbeck, tenemos a otros compañeros de acá de Guatevisión, a Lola Vásquez, a activistas en derechos humanos, a mujeres trans, porque creemos en la educación par. Creemos de que a lo mejor a Aldo Dávila no lo escuchen, no lo conocen, pero a Lorenti Quinto sí. Entonces las chavas que se identifican contigo dicen, ah, Léa lo dijo, le voy a poner caso. ¿Verdad? Entonces eso es lo que queremos hacer con esta campaña, una campaña fresca, una campaña donde la educación par sea importante y donde el mensaje sea claro para que la persona le llegue y lo entienda. Y precisamente pues las personas que trabajamos en el medio de comunicación, en el mundo del entretenimiento, decidimos formar parte de esta campaña y sumarnos otra de las personas que también se sumó a esta información, es Francis Dávila, vamos a ver también su video. Lo ponemos. Yo no sabía que el 29% de las personas con VIH y VIH avanzado en Guatemala tienen entre 25 y 29 años de edad, que es la población productiva del país. Infórmate más acerca del VIH visitando la página web www.gentepositiva.org.gt. Ahora ya sabes. Y empleamos un poco más de información con respecto al VIH, Aldo. Estadísticamente en Guatemala, ¿qué tan afectado se ve el país con esta enfermedad? Estamos tan afectados que son 21 casos diarios nuevos los que hay en Guatemala. Entonces, si multiplicas 21 por 365, el número es alarmante. El porcentaje de esta enfermedad de contagio por vía sexual, ¿cuál es? Es del 97%. 97% por vía sexual. Así es, un 1% de madre a hijo o perinatal, un 1% por transfusión de sangre o algún artículo punzocortante y un 1% que se desconoce de cómo llegó el virus, pero lo asociamos a relaciones sexuales porque la gente no lo dice porque cuesta mucho, como te digo, es una relación que está ligada a sexo y cuando no se habla de sexo en este país es altamente complicado. Más aún conteniendo un 97% que sea por vía sexual y que tengamos esa falta de información tan grande es realmente alarmante. Y lo que solicitamos pues es que los centros educativos hablen de sexualidad con los alumnos, obviamente con el nivel que se debe, ¿verdad? Con primaria, con básicos, con diversificados, que lo hagan de la manera adecuada y con las herramientas necesarias basadas a cada edad de cada población estudiantil, pero que lo hagan, ¿verdad? Que no seamos mojigatos, que hablemos de sexualidad porque hay estudios que lo prueban y que te puedo traer con muchísimo gusto cuando tú quieras, en el que demuestran que los jóvenes y las que no están teniendo sexo desde los 13 años. Entonces, al no tener la información, en el colegio esperan que se hable en la casa y en la casa esperan que se hable en el colegio. Y cuando esto no ocurre de estas dos maneras, lo que ocurre es que lo hablan en la calle con sus amigas, con sus amigos, no lo hacen de la manera adecuada que es donde no llega la información a tiempo. Informar, por supuesto, con respecto al VIH, los medios de contagio, pero también velar porque se cumplan los derechos de las personas que se ven afectadas por esta enfermedad. Tenemos otro video por parte de José Castillo, que también forma parte de la familia de Guatevisión. Yo no sabía que la palabra sidoso puede llevar al suicidio. La ignorancia por falta de información en temas como el VIH-SIDA nos impulsa a utilizar términos incorrectos que pueden llevar a la depresión o hasta la muerte a las personas infectadas con VIH. Infórmate más visitando la página web www.gentepositiva.org.gt Ahora, ya sabes. 16 cápsulas informativas, por supuesto, con 16 personalidades distintas. ¿Hasta dónde queremos llegar con esta campaña de Yo no sabía? Lo que queremos es que la gente la siga compartiendo en redes sociales, llegar a mucha más gente, la están compartiendo muchísimo, pero necesitamos que la gente siga compartiendo la campaña. Lo que decía la cápsula anterior es bien importante, el VIH ya no mata, es el estigma y la discriminación la que lo hace. Para todas aquellas personas que están interesadas, no solo en formar parte, por supuesto, compartiendo en sus redes sociales esta campaña, pero que quieran unirse a esta asociación, ya sea donando tiempo, voluntariado, ¿dónde se pueden dirigir? Que nos busquen en la página o al teléfono 2253-1708, estamos a la orden y el tiempo es lo más valioso que nos puede dar alguien, definitivamente. Aldo, muchísimas gracias. Le deseamos muchísimos éxitos en esta campaña. Yo me sentí muy contenta y muy orgullosa de formar parte de la misma. Informar, por supuesto, somos comunicadores y tenemos en nuestra obligación el educar también a toda la sociedad guatemalteca con respecto a estos distintos temas que se vuelven tabú en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Aldo. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Tenemos que continuar con muchísimo más en Viva La Mañana, nos trasladamos a la cocina. Nosotros seguimos acá en la cocina con la chef Iliana de Ramírez, por supuesto que nos está preparando unas costillitas. Mire, de verdad, si yo pudiera transmitirle el olor que se siente en esta cocina, usted ya quisiera comérselas, así como yo, que ya probé un poquito. ¿Ya veis qué, verdad, chef? Sí. Bueno, nosotros nos quedamos preparando la otra salsita que vamos a repasar cómo es el paso. Aquí adelantamos un poquito, pero vamos a decir cómo lo hicimos. Bueno, aquí pusimos trocitos de mango, incluso todavía le vamos a poner otros más aquí. Chef, yo le quería preguntar para las personas que dicen, si yo quiero cocinar esto, por ejemplo, en Navidad o a principio de año que todavía no es época de mango, ¿cómo pueden hacer para hacer esta salsita? Podemos comprar compota de mango, compota de mango e incluso también, esto lo podríamos hacer también con compota de manzana o con salsa de manzana. Con compota de mango le añadimos la mostaza que tenemos aquí, una cucharadita más o menos como por una taza de compota y ya le añadimos el azúcar, el azúcar morena siempre va a ser al gusto, ¿verdad? Ok. Hay quienes les gusta un poquito dulce, hay quienes les gusta un poquito... O a veces cocina sin azúcar, ¿verdad? Hasta sin azúcar. Y nada más. Solo. Ya después solo la hervimos, como estamos haciendo ahorita también con la de chile pimiento, que ya habíamos licuado. ¿Cómo vale la consistencia de esas salsitas? Aquí, aquí lo único que le tengo que poner, porque no se lo quise adelantar, es el azúcar. Ok. El azúcar aquí se lo vamos a colocar. Qué rica esa combinación de chile pimiento con azúcar morena. Sí, sí. Y si usted se queda aquí hirviéndola un poquito más, se convierte en una mermelada. Wow. Y esta es deliciosa, acompañarla con panitos con queso crema y la salsa. Porque me recuerda de las mermeladas que nos ha venido a preparar, chef, y ya me da, pero más ganas de seguir comiendo. Ya tenemos también las cositas que absorbieron por completo el agua, ¿verdad? ¿Podemos mostrar en un close-up de cómo tienen que quedar las costillitas para enseñarles a las personas que tienen que absorber por completo? ¿Podemos acercar la cámara un poquito? Ya absorbieron por completo todo el jugo, o sea, todo el fondo de caldo de pollo que teníamos aquí. Ya se evaporó todo y a ellas les suelta su grasita. Y con la misma grasa, ellas se siguen dorando. Ok, y aprovechamos entonces a que se doren un poquito. Y ya se doran un poquito, tienen que estar bien doraditas. Aquí ya están, ya realmente ya las vamos a tener. Y ahora ya solo vamos a dejar que pegue un hervor de unos dos minutos la salsita de chile pimiento. Ok. Y ya vamos a estar listas también para hacer la presentación. Y ahora vamos a terminar de licuar esto. Ajá. Y ya solo también le añadimos su azúcar. Y ya va a estar listo también para ponerla en una hoita igual que esta. Y ya listo solo que hierva. Y esta también es calientita, ¿verdad? También se calienta. Tiene que hervir también. Tiene que hervir. Perfecto. ¿Cómo es la combinación del mango con el azúcar? Tenemos que cuidar entonces, porque el mango de por sí es una fruta bastante dulce. Incluso dicen la fruta prohibida, el banano y el mango, porque son muy dulces, ¿verdad? Entonces agregarle el azúcar morena, más o menos como qué constitución y qué sabor, ¿verdad? Para cuidar el dulce. Por una taza de mango, un cuarto de taza de azúcar. Ok. Y mejor si es morena, más saludable también, ¿verdad? Sí, debe de ser morena. Bueno, entonces aquí ya casi que estamos a punto de hacer la presentación. Huele delicioso esta salsita, ¿verdad? Sí, sí, delicioso. Vamos a pasar esto para acá. ¿Cuánto tiempo se tiene o qué consistencia tiene que quedar la salsa del chile pimiento, chef? Porque si a un poquito más se vuelve mermelada, como comentamos, ¿verdad? No tiene que... este podríamos decir que es como que... La consistencia. La consistencia perfecta. Antes de mermelada, digamos. Sí, porque cuando ya la dejamos hervir otro poquito más, ya se nos va a convertir en una mermelada que ya... Más espesa, más hucadito. Perfecto. ¿Nos vamos a ir a un corte o algo así o ya podemos hacer la presentación? Si quieren podemos empezar a presentar, ajá, y antes de emplatar. Bueno, bueno. Entonces vamos a acercar el... Vamos a acercar el... El plato, porque ya esta receta es bastante fácil. Nosotros estamos dando todos los pasos... Facilísimo. Tranquilos, pero sí veo que es bastante fácil cómo podemos conseguir también estas dos salsitas, que incluso para las personas y compartir a nuestros invitados en casa, ¿verdad? Una salsita y otra a su preferencia. Sí. Lo que sí me hace falta hervir es la otra. Es la salsa de mango. Entonces, sí, nos vamos a ir a un corte comercial, vamos a hervir nuestra salsita de mango y cuando regresemos, prepárense que ya la presentación final de estas ricas y exquisitas costillitas. ¡Suscríbete al canal!